Hola Pastorcito querido, ¿cómo andas? Un abrazo, abrazo grande. Buen día Nelson, ¿cómo estás? Ahí está, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Bien vos? ¿Cómo me escuchan? Hola, Líder. ¿Dónde estás, Líder Renatito? Últimos minutos de Nico al aire en ESPN, así que un ratito se va a conectar con ustedes. Últimos minutos hoy. Hoy se imaginarán. Claro, claro, hoy. Ah, pensé que lo despedía. El tema más importante que actualidad lo sé. Hoy se imaginarán. No paro de salir al aire. Una salida atrás de la otra, rojo, 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 rojo. Total. Está por terminar. Las mañanas de Día y Sin Mí son iguales, peores, mejores. Yo hablo por mí. Ayer te extrañé. ¿Cómo, cómo, cómo? Prillán porque es amigo. No le gustaron las mañanas sin mí, mirá. Los mates de Nacho Magariños. Al lado de los de Germán. Malos. Qué mal. O sea que los de Germán son superiores estéticamente. Mirá, mirá, mirá. Che, el micro de escolares que estaba siempre en Domingo hace bastante que no voy. ¿Sigue estando? Uy, no, 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 no. Como micro, no. Había un puestito chiquitito. ¿Qué decía el puestito? ¿Sigue estando? No, pero el puestito chiquitito que había un carrito así con una parrilla móvil. El micro, coso, no va más. Voló, mirá vos. Bueno, ¿qué novedades, Pastorcito? Bueno, yo ahora en rato, insisto, se va a conectar Nico. Yo ahora a las 12 corto porque tenemos otros menesteres. Pero me enteré alguna cosita del estadio y se las quiero contar porque estamos acá en el estadio justamente. Antes de que arranque el campeonato, el año que viene, en febrero, Independiente vuelva a jugar su partido de local el primero del año, está la intención de que Independiente ya cuente con esas 4.000 plateas más, de las cuales venimos hablando muy Independiente, en base a una remodelación que se va a hacer en la Erico Baja. Ya está aprobado el tema planos. Ah, qué bueno. Esa es una primera estructura de madera para hacer una prueba. Y posteriormente se hará la estructura de hormigón, ya con unos ganchos puestos en el hormigón, formando esas filas que van a ser entre 6 o 7 filas más. Van a tener una pendiente distinta a la que hoy tienen las plateas Erico, sino que van a tener una pendiente diferente para poder sumar cerca de 4.000 plateas más. Estuvimos viendo, recordando un poco, lo que de mínima tiene que haber son 3 metros y medio de pasillo. Hoy hay más de 6 metros y medio de pasillo. O sea, ese pasillo se va a reducir a la mitad, que está detrás de los bancos, para que pueda pasar, por ejemplo, una ambulancia en ese sector. O, bueno, ciertos transportes que se usan, por ejemplo, para después sacar la cartelería y demás, pero 3 metros y medio de mínima. Así que está todo listo y preparado como para, después del partido de River, que va a jugar este domingo también a las 6 de la tarde, en la cancha independiente, comiencen los trabajos para reformar, en principio, la platea Erico. Para sumar 4.000 lugares más, la idea es que esto ya pueda estar habilitado para que la gente pueda comprar su abono en ese sector, ¿no? Eso es muy bueno lo que está contando. Es una inversión que se tiene que hacer, pero consideran que con los abonos se puede recuperar esa inversión, ¿no? Sí, es una muy buena noticia. Rápido, un adelanto de Nico de hace un mes atrás aproximadamente. La capacidad del estadio estaría llegando a los 49.000 aproximadamente. Justo un oyente hablaba hace un ratito de esto, y vos recién dijiste algo y a mí me quedo ahí picando. Algo así como, en principio, como para arrancar con este sector. La idea es después ver si se pueden agrandar en otros sectores del estadio. Sí, en la zona Erico va a ser eso. Ya está pensado eso. En la zona Bochini se está viendo la posibilidad de reestructurar los palcos. Creo que el sector de prensa se trasladará hacia otro sector. Sí, en su momento ya se dijo que la idea era trasladar ese sector a una de las gargantas, como era antes. Sí, puede ser. Puede ser también reestructurar el tema cabinas, llevarlas más arriba. La verdad que no está definido eso, por eso no lo contamos, porque todavía lo están evaluando, evaluando la posibilidad, pero también para sumar ahí entre 2.000 y 3.000 localidades más. Y después, bueno, todo lo que se puede hacer para adelante es un poco más complejo, porque hasta se habla de bajar el nivel del campo de juego para poder sumar más plateas en la Bochini y en la Erico, pero me parece que eso ya es... Es un laburo más profundo. Algo más complejo, porque va a demandar mucho más tiempo. Va a demandar mucho más tiempo. Igual le estás hablando de esa obra en dos meses, porque estamos hablando de todo diciembre y todo enero. Claro, la obra que está estipulada para la Erico está pensada para hacerse en el verano. Claro. Lo que me contaban es que como el hormigón va directamente sobre las bases, no tiene que haber tanto tiempo ni tanto... Perdón, porque no tengo ni idea. Obvio, obvio, obvio. Nunca voy a agarrar una lamparita. Pero lo que me explicaban es que es mucho más rápida o mucho más rápido el proceso, porque hay mucho menos tiempo de espera en el hormigón para que se siente la base. La verdad que no entiendo mucho el tema, pero me dijeron una obra que te podría llevar en otro lugar de la cancha, no sé, un mes y medio, acá te puede llevar 20 días, porque es un proceso mucho más rápido. Así que bueno, yo no sé si se va a llegar para ese primer partido finalmente, pero sí que está todo dado y todo listo y todo aprobado para que se comience con esa obra en los primeros días de diciembre. Insisto, viene el partido de River del fin de semana que nos contaron, bueno, está el alquiler cercano a los 15 millones de pesos, pero además, bueno, le brinda trabajo a la seguridad privada que tiene Independiente, a los empleados de UTEDIC, a los empleados de Independiente, y River va a costear, más allá de esta plata que habló del alquiler, va a costear todos esos gastos también y será el último partido del año en esta cancha, que recién estuve muy cerquita del campo de juego y está perfecto, está hermoso como suele suceder. Así que, bueno, una noticia para lo que es el mundo rojo. Es raro porque muchos de los empleados, incluso la gente que trabaja en la cancha, va a estar viendo en el CELU el partido Independiente, pero elaborando el partido de River, porque se juegan los dos partidos el domingo a la sede de la ataca. Sí, recordemos que, hablando de verano, estas obras que estaba haciendo Nelson, recordemos que el torneo que viene empieza como este año a fin de enero. La última de enero. Exactamente, 28 de enero aproximadamente. La segunda, si es local, ya sería la primera de febrero. Exacto. Cuando es limpio. Nelson habla de febrero. Mitad de diciembre. O sea, el estadio se desocuparía este lunes, este lunes, y tendrías hasta el último fin de semana de enero para llevar... Yo le decía, le hablaba a Nelson de dos meses. Todo diciembre y todo enero para meterle con esa obra. Una semana más de changuí y arrancá de visita. El campeonato está... No sé, Nelson, si te tenés que ir, son casi las 12 del mediodía. Como vos quieras, ¿no? Sí, ahora tenemos un hijo. ¿Dónde vas? Y tengo otro laburo, Germi, perdoname, pero yo no me gano tanto como vos. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien?